Cuando hablan de doble moral, pues miren qué cínico, hablando de que va a tratar a los migrantes, inmigrantes muy bien, cuando todos los días su campaña es de odio, de denostación, de grosería y de insulto, precisamente a una mujer que si no tuvo la fortuna de nacer aquí, aquí viene a trabajar, a formar un hogar, a generar empleo, a Veracruz me debo, tengo 38 años aquí y la veracruzana decide dónde ser veracruzano, aquí estoy y voy a ser tu gobernadora. Tú le darías un voto al PRIAN nuevamente para regresar a sus mentiras y a su hipocresía, ni un voto más. Candidato Llanes.